¿Qué debemos cumplir? Pues el pueblo ya está en contra Los francheros y emperos Que acababan con la gente Y como somos etanos La alegría compartimos Con todos los nablecidos Viva la revolución Viva nuestra asociación Viva la revolución Viva la revolución Viva la revolución La 18 de septiembre Y los cantos de herederos Salió los que quimieron Y después de dos semanas Para el disco en la batalla Salió los militares Y todos vamos cumpliendo Con la marcha de la historia Para vivir al pueblo Viva la revolución Viva nuestra asociación Viva la revolución 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 Viva la revolución